Te enteraste ya lo que traigo yo Yo traigo la salsa y de mi guagua con marcolina Yo te toco bonga y también bongo Te invito a que bailes y tráete tu bongo Te enteraste ya y lo que traigo yo Yo traigo la salsa y de mi guagua con marcolina Yo te toco bonga y también bongo Yo te invito a que bailes y tráete tu bongo Que a la una suena el bongo mayor Echa más carica que aquí llego mi guagua Suena y suena y suena aquí para el moncón Yo te vengo arrollando por mi clave con sabor Con sabor que traigo ahora Y suena, suena el guagua con Guagua con coro millares Suena el guagua con Te enteraste ya lo toco mi guagua con Suena el 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 guagua con Estoy hablando que aquí llego en mi guagua, suena el guagua, ese abrazo mira que traigo yo mi guagua, suena, suena Música No hay lugar en todo Cali que no se baile la salsa, no hay sitio ni hay rincón que no se forme el rumbo Ae ae quiero salsa, ae 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 quiero salsa, ae ae Todos los controles son chéverísimos y legales y también los locutores son chéveres pa' gozar Música Yo quiero salsa nada más, solo quiero salsa A Cali buena aventura le venimos a cantar Yo quiero salsa nada más, solo quiero salsa Ando, ando, la rumba te estoy llamando para gozar Música Quiero salsa yo quiero Quiero salsa yo quiero Quiero salsa yo quiero Quiero salsa yo quiero Música Música Se vino el callejero A comer Música 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 ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Ave María Morena Música Ave María Morena Música Música ¡Gracias! 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 Me conocí una mañana Mi corazón todo se entregó Cuando de tu dulce boca brotaba Una voz melodiosa que conquistó mi amor Y desde ese mismo instante Yo por ti mi sentido perdí Tan solo sé que de hoy en adelante No quiero saber nada de ti ¿Por qué? Ayer te vi con el que fue tu primer amante ¡Gracias! Hoy solo sé que te perdí ¡Gracias! ¡Gracias! Olvídate de mí Olvídate de mí Tú, tú, vas a sufrir Toda la vida Tú te acordarás de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tú, tú, vas a sufrir El conde, el conde tocará El mundo gozaba y ya se olvidó de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tú, tú, vas a sufrir Y ven, 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 ven Repite en mi delirio llorando Palabras que el viento ya se llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!